¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a festejar, Gael! ¿Sabes por qué celebramos el 15 de septiembre? ¡Atención, bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! ¡Atención, bebés! Consistió en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende, Juan Aldama, hizo a sus feligreses, con el fin de que se levantara en armas contra la Nueva España. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, para lo cual tocó una de las campanas de la Parroquia de Dolores, que hoy es el municipio de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato. En la noche del 15 de septiembre, todos los mexicanos de todo el mundo se unen para dar el grito. En el centro de cada ciudad, la gente se reúne frente al Palacio de Gobierno. Esperan hasta las 11 de la noche, para dar el grito junto con el presidente del gobierno de la ciudad. El festejo comienza gritando, ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Vivan los héroes de la independencia! ¡Viva México! Al mismo tiempo, ondeando la bandera de México. Y luego, ¡queman fuegos artificiales! ¡Y comienza toda una fiesta! Después del grito, en muchos lugares hay verbena popular. Ferias, donde se comen y venden todos los platillos típicos mexicanos. Algunos como chiles en nogada, pozole, tostadas, tamales, mole, buñuelos bañados con miel. Y muchos antojitos y dulces mexicanos. Estos acompañados de bebidas como cerveza, tequila, mezcal, pulque. Y es amenizado por la música de los mariachis y la banda. Muchas familias realizan noches mexicanas. Donde se reúnen familiares y amigos para conmemorar esta celebración. Chivetes, así es como se celebra la independencia de México. Una fiesta muy importante para todos los mexicanos. Y por eso, la comparten con todos los amigos del mundo. Chivetes, recuerden suscribirse al canal y darle like. Y ¡Viva México!